Ya sé lo que van a decir con este comentario que voy a hacer. Van a decir que esto es xenofóbico, esto es transfóbico, esto es creando histeria, esto es una conspiración, pero definitivamente, señores, quiero hacer una observación. ¿Qué pasó con la inclusión a los niños descapacitados? ¿Qué ha pasado con la inclusión a los niños con autismo? ¿Qué ha pasado con la inclusión con los niños con cáncer? ¿Qué ha pasado con la inclusión con los niños sordomudos, con la gente ciega? ¿Qué ha pasado con la inclusión con la gente con discapacidad, con la gente sordomuda? Estoy todavía yo esperando el momento de que esa inclusión sea una prioridad, no una inclusión de escribir todes en un libro hora de la nueva habla española para todos los docentes que van a tener que dar clases con este nuevo lenguaje en la primaria y, pues definitivamente, no esta inclusión de entidad de género. Quiero saber cuándo, cuándo verdaderamente vamos a tener la prioridad de la palabra inclusión. Y van a decir, este extremista, derechista, no, señores, soy un ciudadano mexicano como cualquier otro. ¿Cuándo se le va a dar la palabra inclusión a las personas que tienen una prioridad en nuestro país? Se las dejo a su criterio.